Claudia, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre cuáles son los esfuerzos que hacemos desde el Ministerio para que aquellas personas que se encuentren en una condición de discapacidad puedan acceder y puedan tener una mejor calidad de vida? Bueno, Ministra, desde el Ministerio TIC trabajamos por la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno digital, garantizando así su acceso y apropiación a las nuevas tecnologías. De esta manera, a través del programa Convertik se han descargado más de 172 mil licencias de los software JOS y SunTest para personas con discapacidad visual y baja visión en el país. A través del centro de relevo se han realizado más de 500 mil comunicaciones entre personas sordas y oyentes en el país a través del servicio del centro de relevo y del de interpretación en línea. Finalmente, con el programa de Cine para Todos, que beneficia a personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva, se han beneficiado más de 18 mil personas que han asistido a nuestras funciones de Cine para Todos. Pero un elemento fundamental es que todo ciudadano tiene una relación con el gobierno. Y hay momentos donde uno pasa por unos lugares y ve unos ciudadanos con una cantidad de papeles, unas fotocopias a 150, que les ha tocado hacer una cantidad de vueltas, y pensamos, bueno, los TIC tienen que servir para que el ciudadano reciba servicios de una manera mucho más eficiente, ciudadano entendido como persona o como empresa. ¿Por qué no nos cuenta qué estamos haciendo precisamente para lograr este objetivo? Así es, ministra. Estamos trabajando en cinco temas en busca de hacerle más fácil la vida a los ciudadanos en su interacción con el Estado y en optimizar la labor de las entidades públicas, haciendo más eficientes sus procesos. Primero, ministra, estamos trabajando en gobierno digital. Hemos creado el portal único del Estado colombiano, en donde estamos integrando trámites y servicios de todas las entidades públicas. Hemos articulado 155 entidades del orden nacional que le permitirán a los ciudadanos consultar y gestionar sus trámites y servicios desde este portal. A nivel territorial, hemos integrado el portal 2.700 portales web de entidades territoriales, en donde los ciudadanos también pueden consultar toda la información de sus territorios. ¿Qué estamos haciendo para impulsar que nuestro sector privado sea el sector privado más innovador, que esté realmente usando tecnologías de punta y siendo cada vez más, generando más oportunidades de empleo, mejores condiciones de vía para los colombianos? Claro, ministra. Los empresarios vieron en la transformación digital la oportunidad de automatizar sus procesos, de aumentar la productividad, de incrementar las ventas. Y es así como el ministerio e impulsa crean los centros de transformación digital empresarial en las regiones. Creamos 18 centros donde estamos ayudando paso a paso a las empresas a generar una acción de transformación digital. Ya hemos apoyado a 3.800 empresas en dar ese paso hacia la transformación digital.